Esta nota se debe a los equipos que Telecom desde julio ha estado colocando en una columna sobre mi casa. Son equipos de internet y telefonía satelital. La mayoría de la población sabe, por justamente un caso de una antena de claro que hubo anteriormente, que esto nos perjudica muchísimo a nivel radiación. También puede ocasionar todo tipo de enfermedades crónicas, hipoacusia en los chicos, enfermedades nerviosas, tumores cancerígenos y demás. Averiguando en la municipalidad sabemos que está totalmente ilegal porque no hay una habilitación municipal que dé la pauta y el permiso necesario como para que ponga Telecom una columna de telefonía satelital aquí, sino que por ordenanza municipal está estipulado a 400 metros del área urbana. Acá nos perjudica a todos. Como hablábamos antes, realmente nosotros, yo estoy muy preocupada por mi salud pero también la de los vecinos. Toda la cuadra hemos hecho un petitorio, lo hemos llevado a la municipalidad, nos han atendido muy bien, nos han recepcionado el pedido. Sé que hubo gente de Telecom hablando con ellos, intimidaron a Telecom a mover la antena, pero los tiempos de la administración pública, por allí no son los tiempos que manejamos nosotros. Y se está alargando el plazo y yo solamente tenía intención de poner en conocimiento de toda la gente que tenemos este aparato que nos puede hacer mucho mal a todos, que en la municipalidad ya saben y han tomado cartas en el asunto, se están ocupando, pero si nos unimos entre todos, a lo mejor podamos tener más fuerza. Mis vecinos de esta cuadra sí están, están presentes, son muy buena gente. Me gustaría que llegue hasta todo el barrio norte que nos afecta y era para dar a conocer eso. Con respecto a los aparatos que están emplazados, vemos que son cinco aparatos. Los mismos están en funcionamiento. ¿Vos que vivís acá, ves movimiento de la empresa que vengan, que estén haciendo algún tipo de actividad? Están en funcionamiento porque se le prenden luces rojas y verdes. No, desde julio que los pusieron a todos, ya no se ve ningún camioncito de Telecom, no se ve ningún operario con los uniformes azules como se solía ver. No, ya no viene más nadie, han dejado todo en funcionamiento. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguno de los operarios? Sí, yo hablé, ellos no. O sea, yo les plantee, digo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Y me dicen, no, señora, quédense tranquila, está todo bien, esto no le ocasiona ningún mal a nadie. Nosotros hace años que trabajamos en esto. Bueno, es una respuesta muy generalizada y sin ningún tipo de fundamento. No me parece una respuesta correcta. ¿Te mostraron algún tipo de documentación? No, no, no. Y en su momento, personal de la municipalidad estuvo averiguando que no tienen la habilitación. Por eso lo digo con certeza que justamente está ilegal.